Yo creo que la acusación que hizo la doctora Chainbaum sobre la corrupción de Xochitl Galvez pues es absolutamente contradictoria con la invitación que ella misma le formuló a su equipo. Hay que recordar que la señora Claudia Chainbaum invitó a Xochitl Galvez a formar parte de su gobierno en la Ciudad de México y por supuesto Xochitl Galvez declinó. Hubo otro cartelón que se mostró en el debate, aquí lo traigo. Y le quiero preguntar al señor Saldívar, ¿qué siente de ver esta propaganda de su nuevo partido Morena en un país donde todos los días se asesinan a 92 personas, incluidas 11 mujeres? Ahora entiendo por qué la candidata presidencial de Morena no se conmueve con las familias de 300 mil muertos por COVID de las 26 personas que murieron en la línea 12, de las familias de los muertos en el colegio Repsam y de las víctimas de las 20 mujeres que fueron asesinadas por el feminicidio de Iztacán. A ver, ¿qué conteste Arturo? Por cierto, le pregunto, bajo el criterio que usted quiso asentar en el ABC, ¿quién debería estar en la cárcel por todas estas muertes? Pero mire, déjame que me conteste eso para que no se... Primero, en relación con ese cartelón, déjalo, déjalo, déjalo. Sí, se lo dejo. Sí, lo único que refleja es tu edad, porque no lo entiendes. Este es un meme, es un meme que tiene mucho tiempo. Se llaman calacas chidas. Y hay unas camisetas que se llaman camisetas, con un adjetivo que no voy a decir, porque... Dilo, dilo, dilo. Camisetas pendejas y calacas chidas. Esto tiene mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que los chavos, mucho más chicos que nosotros, obviamente, sacan calacas que no son la santa muerte ni la muerte ni nada, y le ponen frases totalmente bobas, sin sentido. Y a estos jóvenes les parece muy gracioso. A mí no me lo parece, la verdad. Pero es un meme, entonces no hagamos de un meme toda una... Es la propaganda, señor Saldívar. No hagamos de un meme toda una historia esotérica o satánica, como la senadora Lili Téllez con un crucifijo, violando la laicidad del Senado. La verdad, han caído en el absurdo. Es un meme. Cualquier chavo o chavita te lo puede decir, es un meme. Nada más. Creo que lo único que acredita es legal. Esto que le acabo de enseñar no es un meme. Sí, es un meme. Es la propaganda de la cuenta oficial del partido Morena. ¿Qué significa? Que ustedes están normalizando la violencia. Es un meme. Y cuando se normaliza la violencia, inicia una ruta, una ruta que conduce a la destrucción de la unidad. La violencia la normalizó Felipe Calderón. Pero este es un meme. Mire, normaliza la violencia... Los videojuegos también, este es un meme. Déjeme terminar. Cuando se normaliza la violencia... ¿En los memes? ...se destruye la empatía, la solidaridad, la unidad nacional. Eso es lo que están... Ustedes normalizan... No, eso es lo que hicieron ustedes los preamistas. Déjeme terminar. Eso es lo que hicieron ustedes los preamistas. 200 mil muertos será el saldo de la política de los abrazos del señor López Obrador. Hay muchos mexicanos que vamos a defender la vida y la libertad frente a la religión y el partido de la muerte. Mire, ¿por qué? No hay ningún partido de la muerte. Es un meme. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque cuando los demonios tiran los dados, los ángeles ponen los ojos en blanco. No le estoy citando la Biblia. Le estoy citando a Taylor Swift. Bueno, ya cuando se confunde un meme con la tanta muerte, esa normalización de la violencia, es el saldo de este gobierno. Es un meme, como podría ser un videojuego. 200 mil desaparecidos. Gracias a la guerra de Calderón. Él fue el que incendió el país. Él fue el que llevó la violencia. Él fue el narcoestado. Felipe Calderón. Ahora ya se les olvidó. Claro. Y esto es un meme. Pregúntale a chavos más jóvenes y a lo mejor te ilustran un poco. No, señor. No, señor Saldívar. No, señor Saldívar. Esta, esta. Saca tu internet y ahí dice. Esta es la propaganda de su partido. Es más, se puso esa camiseta. Esa camiseta, el responsable de los medios públicos del Estado mexicano. No diga que es una ocurrencia de los chavos. Ese es un mensaje. Y le voy a decir por qué. Ustedes no respetan la vida. No respetan la vida. Acaba de decir la señora Chambon que ya se reconstruyó. La línea 12. Ni siquiera tuvo un gesto de empatía para los muertos. ¿Sabe qué? No se puede reconstruir la vida. No se puede reponer la vida. A ver, a propósito de eso, Roberto. Ahí se está hablando con mucha ignorancia. No una muerte que se perdió. Porque la cercanía que ha tenido Claudia Schemann con las víctimas ha sido increíble. A ver, vamos a entrar.